Rey de gloria Yo me rindo Rey del cielo Levanto a ti Mi voz Que mi adoración Sea grata a ti Mi deseo Es adorarte Mi anhelo Es tocar Tu corazón Que mi adoración Sea grata a ti No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú Señor Rey de gloria Yo me rindo Rey del cielo Levanto a ti Mi voz Que mi adoración Sea grata a ti Mi deseo Mi deseo Es adorarte Mi anhelo Es tocar Tu corazón Que mi adoración Que mi adoración Que mi adoración Que mi adoración Sea grata a ti No hay nadie Como tú Señor No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú Señor No hay nadie Como tú Señor No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, gloríficate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, gloríficate. Gloríficate, gloríficate. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor.